Mi fuerza al universo Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Tras el nacimiento de su nieta Tessa, Eugenio Derbez le gana a Victoria Rufo. La espera valió la pena, Paula Dallá y José Eduardo Derbez anunciaron el nacimiento de Tessa, su primera hija. Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales con un video corto y algunas imágenes. En el video que publicó La Feliz Mamá, ambientado con el tema de Carlos Rivera, te esperaba, vemos el piecito de la pequeña Tessa. En la descripción se lee, Bienvenida al Mundo Tessa, 300624, 1044 AM. Nació el amor de nuestras vidas, papá y yo te amamos con todo el corazón. ¿Hay algo de que cambiarías de mí si pudieras? La reacción de los Derbez fue inmediata, ya que en la publicación Aislin, Eugenio y Alexandra le dieron me gusta. Además que la primogénita del comediante y feliz abuelo compartió una postal de ellos desde afuera del cuarto del hospital donde nació Tessa. En donde lucen feliz. En la imagen se ve a Aislin, Eugenio Derbez Aitana y al feliz papá José Eduardo posando para la cámara. Y se lee, emoción total. En los comentarios se leen los siguientes. ¡Felicidades! ¡Bienvenida a Tessa! ¡Bienvenida a Tessa! ¡No sorprendiste muchísimo! Lo único que te puedo decir es que será el único amor puro e incondicional que tendrás hasta el último día de tu vida. En la descripción se puede ver el pequeño pie de Tessa, la nueva integrante de la dinastía Derbez y Rufo y quien durante meses se ha especulado que será la causante de que Victoria Rufo y Eugenio Derbez se reencuentren. Así que estamos esperando con ansias el famoso reencuentro entre esta expareja. ¿Y tú qué opinas del nacimiento de Tessa? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.